Contexto, estábamos charlando sobre caídas en petting Mientras cuide las pompas Bueno, yo un día me caí, bueno, me caí de pompas y casi me reviento las nalgas ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Todo mal! ¡Ay, no! ¡Todo mal! ¡Ay, no! Yo me refiero a que estuve a punto porque fue cerquita ¿Entienden? Fue por el murlito Sí, sí, díselo, fue Rosadilla